Volvimos de vacaciones y muchas cosas cambiaron por acá. Nuevos amores, nuevos amigos y nuevos intocables. Aunque no todos los cambios han sido buenos. ¿Viste cómo me miró? Ay, amiga, es una señora, ni ahí. Hija, que me pedí una foto, se la mandaba el DM. Hola, Mordel. ¿Por qué? Habrá uniformes escolares en el campus a partir de la próxima semana. Son obligatorios y no son negociables. De mismo modo, perforaciones, maquillaje excesivo y cabello teñido no será tolerado. Ignorar las reglas escolares será castigado de inmediato. Sácate el sombrero ya. Es un look clásico, años 70. ¿Dónde? Estudio 54. Ay, no. La película. Quilata el uniforme. ¿Qué voy a hacer con la lunita? ¿Dónde la voy a meter? Vean. O sea, a mí no me gusta este uniforme. Me siento pre-militar, lo único que le falta a Tronchator es mandarme a alisar el pelo porque lo tengo rizado. Yo tengo que decir algo y es que a mí sí me gusta. Yo con este uniforme doy como auxiliar de winter urbano. Viaja a Terminal, papi. Bueno, en tu pelo igual onda, amiga. Tengo toda la sensación de que me van a decir que también me lo cambio. ¿Qué? Estás loca. Si te ves tan radiante y tan guau, no. Ella no nos puede hacer eso. Fernando, Valentina, Jorge, Susana, Llanto. Por favor, vayan a la oficina de la directora. Bueno, ayúdame a esconder a la lunita. ¿Qué onda? Yo sabía. ¿Qué vamos a hacer? 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 Por favor, siéntense. ¿Nos necesitaba? Sí. Adelante, cierra la puerta, por favor. Miren, sé que cambiar de hábitos es difícil, pero quiero que sigan las reglas del uniforme antes de acabar la semana. Puedes usar esto. No pienso usar pantalones. Soy feminista, lo entiendo. Pero debes usar un uniforme de tu talla. Creo que soy bastante justa. Tu cabello y maquillaje son divertidos, pero esta no es una escuela para monstruos como galletas. ¿Lo hice por mi pelo? Así es. Solo se permiten insignias escolares, lo siento. ¿Pero es un pin LGBTQ a más importante para mí? Por supuesto que sí. Pero espero que tus valores no sean tan frágiles que dependan solo de una insignia. Quítatela. Vuelvan a sus clases. Para la clase de educación sexual, los chicos irán a este salón y las chicas a este otro. ¿Podrían formarse en dos filas, por favor? Oye, ¿y yo dónde me pongo? No sé. Vamos a preguntar. Oye, Jorge no sabe dónde ponerse. De hecho, a mí tuvieron el tupé de ponerme en la fila de varón. Chicos de ese lado y las chicas a este... Pero, ¿cómo? ¿Solamente hay dos opciones? Ya basta. Tenemos que hacer algo. Bienvenidos a todos. Junto a mis compañeros, hemos realizado un video que representa el espíritu de nuestra escuela y nuestros valores. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. ¡Oh, esta pantalla! ¡Qué baja lento! Corre video. La diversidad es lo que nos caracteriza. Y no debemos avergonzarnos por eso. Podemos ser quienes deseamos ser y cómo queramos ser. Y que nadie nos diga que no seamos libres. Se fue. ¡Su oficina está vacía! ¡Ja, ja, ja! ¡Conche tu madre! Bueno, pero les rechamos el piso. Todos los alumnos deberán ir al auditorio. ¡Hola, Pochiquines! ¡Hola, Pochiquines! ¿Cómo están? Bueno, debido a los incidentes de ayer, parece que me ofrecieron ser directora de esta escuela. Aparentemente, mi perfil es más adecuado para lo que está pasando aquí. Los uniformes. Nada más de uniformes. Cada uno puede llegar como uno quiere. ¿No es cierto? Y, bueno, nada más de estas filas de chicos y chicas. No, este es un espacio seguro donde cada uno puede descubrir quién es. ¡Esta es una nueva Moordale!